El curso online de marketing digital para el trabajo 3.0 está pensado para la creación e implementación de estrategias y el uso de herramientas relativas al trabajo de marketing digital y ventas. El programa tiene cuatro módulos temáticos en donde podrás prepararte en diferentes temas como campañas de mercadeo pagas para tu web, herramientas importantes como las que ofrece Facebook Ads y el análisis detallado para medir los resultados de tu negocio. Inscríbete ya de manera gratuita ingresando a www.teletrabajo.gov.co. Gracias por ver el video.